¡SUS, TENES! ¡Ya la haces! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué fuerte! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye qué pasa, mi amigo! ¡Fuerde! 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 ¡Oye qué pasa, mis amigos! ¡Más fuerte! ¡Puertito con puntito! ¡Puertito con puntito ahora! ¡Puertito con puntito! ¡Más puntito! ¡Fuerde! 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 ¡Amigo! ¡La música! ¡Aplausos, mi amigo! ¡Aplausos, mi amigo! ¡Oye! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Nada de eso! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Vengan por acá, compañeritos lindos! ¡Vengan por acá! ¡Oye, qué buen trabajo que me han hecho los dos! ¡Están las dos de vuelta así con pechito, con pechito! ¡Sí, ya! ¿Ya ven? A ver los premios por acá, los premios para mis amiguitos. Oye, qué bacán que lo han hecho ustedes, ¿ya ven? Falta uno, a ver, sí, porque todos son ganadores. Muy bien, aplausos para sus amiguitos, ¡fuerte! No se escucha esas palmas, el que no aplaude no le damos regalos, ¿ya? Ahí ya le van a dar, ¡muy bien! ¡Bien! Ahora sí, quiero, a ver, yo quiero, ¿qué estamos celebrando en este mes? ¡Navidad! ¡La Navidad! Yo quiero alguien que me cante un biancico, así pero bien bonito.